Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy voy, por eso Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy voy, por eso Y es que, seguro estoy porque te siento aquí a mi lado Y sigo tranquilo porque nunca me has dejado Agradecido por cambiarte mi intelecto Y esto cambia en alegría mi lamento Y ahora mi vida es diferente Ya no hago las cosas que le gustaba a la gente pues Ya no soy el mismo, cambiaste mi mente Y ahora vivo enamorado y entregado a todo el mundo Lo que yo quiero es siempre estar contigo Lo que yo quiero es tu amor divino Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy voy, por eso Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy voy, por eso Seguro estoy, vamos seguro Caminando junto a este mundo Sin tropezos caminando voy, él nos lleva de la mano agarrado Seguro estoy, caminando siempre de tu lado De los demás que él te guardará Y por la eternidad contigo le estará Yo te aseguro que yo sigo con mi escudo Y en la palabra de Dios en la cual yo acudo Estoy sobre la roca y no hay derrota Y desde aquí mi mito pa' bien el enemigo explota Pa' que tú veas como Cristo se menea Y es que yo vivo seguro de que siempre me vaquea No hay manera de que yo pueda negarlo Y es que soy real y mi pasión es de adorarlo No me avergüenzo de contarle su grandeza Pa' y cada día veo como él me completa Estoy seguro hacia donde me dirijo Pues entiendo mi llamado y mi destino Sé muy bien de donde vengo Y que todo lo que tengo no es por lo que me he forzado Sino de quien me sostengo Enfocado, mamá, por ahí se agregue Y cuando hablo edifico con esto a nadie entretengo Porque esto no es broma Si vengo del reino tengo que hablar su idioma Esto con nadie discuto Si yo no soy de esta tierra eso lo dicen los frutos Nada me hace durar Si ya tengo mi lugar Te puedo asegurar de que Seguro estoy De quien yo soy A donde voy Por eso Seguro estoy De quien yo soy A donde voy Por eso De la A De la A a la Z Ajá Alex Zuldo Yeah Junto a Tito y Face Ya tú sabes como es Ajá De quien yo soy A donde voy Segurísimo De donde venimos Y hacia donde vayas Para el cielo Ajá Tú lo estoy Así es como es Jesús Y en el cielo De donde venimos Más